Hola, bienvenidos, gracias por acompañarme. Si encuentran este contenido de valor, les pido por favor su like para traerles más ideas, compartan con sus amistades y suscríbanse. Activen la campanita para que les lleguen mis notificaciones cada vez que subo un video. Así es que, acompáñenme. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.